madrina informó que consumimos aquí 15 galones con 20 de gasolina regular 500 quetzales exactamente y ahorita mismo me voy corriendo para con los niños que venden fruta porque me acaban de llamar de que ya está el cobrador allí y no se ha movido de allí porque me está esperando pero gracias al apoyo de maría sandoval vamos a pero gracias al apoyo de maría salgado vamos a ayudar a los niños y ahorita me voy para allá con los niños que venden frutas bueno gracias al apoyo de maría salgado el día de hoy cancelamos completamente el ropero aquí está la que es el control que lleva aquí el cobrador ya está ahí cancelado ya no se debe nada absolutamente ya se anular también aquí esta tarjeta esta es la del cobrador y aquí desde otro lado también maría me muestra la tarjeta que ya técnica y aquí ya está cancelado completamente entonces miren ustedes entonces gracias al apoyo de maría salgado tocar aquí de maría va porque se llama igual maría maría entonces ahora ya se quedó cancelado completamente el ropero gracias maría salgado que nos dio el ropero que no es el último pago muchas gracias maría salgado le agradezco mucho porque no está pagando el ropero y gracias ya terminaron pagar muchas gracias a usted también trajo el dinero que le vamos a hablar en teléfono y yo con mi abuelita rápido tuve que venir porque estaba ya el cobrador ya exigiendo eso muchas gracias también maría ahora decime una cosa este ustedes tienen aquí el recibo de luz pero será que me lo pueden prestar porque la suscriptura maría salgado miren ustedes que cuando uno está más agobiado resulta que aparece un ángel va o una persona que lo ayuda a uno ahora ustedes creen en dios va creen en dios va y ustedes han tenido problemas y así que ya están tristes que ya sienten que ya no van a salir del problema ahora pero miren ahorita el apoyo de maría salgado les está ayudando bastante entonces yo quiero maría que me des el recibo porque le va a ser aquí viene mi abuelito al lanzado con con llave está con llave hay un ropero hay que esperar que venga el abuelito bueno ok maría vamos a esperar entonces que venga el abuelito ok pero eso es de que de lo que yo le di el dinero así que usted dejó como una mo garbanzas ajá compramos panela y compramos tres libras garbanzas y compramos dos paneles ya compraron garbanzas la panela ya comieron el que eso es lo que me llega vean ustedes porque consumen todo bueno con esto y cómo te sientes ahí con el ropero que ya de ustedes prácticamente ahora ya no van a estar apenados de que va a venir el cobrador le va a decir yo me voy a llevar a ropero porque no pagan como 300 de bonito bien contento ya también le voy a pedir algo maría que por ahora no estén pidiendo cosas y por abonos porque ven que después sale más caro y echaron ahí el agua para que esté el agua fría para que estuviera frío para que no se ponga para que no se descomponga a la prueba de la escuela y usted le gustaría una referencia bueno y eso porque para que lo guardamos es ya haya o sea que se lo guardan como constancia de que ustedes lo están comiendo lo están tomando a la que bueno como estás aquí eduardo eduardo te mando un abrazo de parte de maría salgado que se parece a te parece al nieto dice al nieto de a así que eduardo en este caso maría salgado te manda a preguntar también cuando cumples años no sabes tienes el certificado de nacimiento no muéstramelo y maría tampoco sabe no sé nunca han celebrado el cumpleaños en serio nunca han celebrado el cumpleaños y si les gustaría celebrar el cumpleaños de alguno así y poniendo tampoco sabe tampoco sabe juanito cuándo cumple a la que triste entonces los niños no saben cuándo cumplen años dice qué triste estimados amigos bueno sobre todo maría salgado porque me mandó a preguntar la fecha de cumpleaños de los niños y resulta que ellos no saben por qué porque nunca han celebrado el cumpleaños totales que nunca entonces saben cuándo cumplen años estos niños y aquí guardan entonces estas botellas que les traje de agua pura y simplemente para que dice que yo lo admite que hay constancia de que realmente se toman el agua pura y también el queso que ya me mostraron ahí el color también el verde ajá y si su favor hay manzano de guardar las cosas en la refri no pero no estaba no estaba no se descompuso el pollo ni la coliflor no ni los vegetales ni la fruta no echamos el camón también ah si en el baño si por eso ah ustedes ustedes compraron bastante hielo tres les gustaría una refri ah bueno que ahí echamos todo que ustedes nos traigan veces así jamón ajá la manzana ajá son pilas ustedes va me llega ajá si usted nos trae así adelante boleto cosas de comer ajá y ahí echamos a veces se pura se pura es cierto ajá se pura porque no es igual una refri es cierto se echa todas las cosas que es así para hacer es cierto me llega maría tú sí sabes maría choque la maría muy bien bueno ahora muéstrenme entonces el garbanzo la panela y el pollo que compraron ustedes vamos a ver ahí están los pollos vean ustedes abajo de la cama de eduardo están los pollos bandidos ahí están los pollitos bella listos para semana santa entonces y aquí le tienen el agüita qué bien tienen ahí entonces los niños el agua con el eduardo se duermen con el eduardo se duermen los pollos dice puchica y aquí está el garbanzo ve el garbanzo y la panela ya están listos entonces esta maría si salió pilas entonces junto al abuelito ya compraron entonces los dos pollos que están ahí durmiendo con eduardo dice y este el garbanzo y la panela están solo 50 ya compraron también sí pero ya está no todavía no solo lo encargaron solo lo encargaron no lo han comprado no pero digamos ya lo pagaron todavía no lo han pagado solo lo encargaron creo que sí ah bueno buena tarde abuelito cómo le va por aquí luchando siempre trabajando verdad que luchando abuelito ya nivele el agua todo ya ya encontró agua usted en el pozo sí ah bueno abuelito ya compraron pollo dice usted ya compré mis dos pollos tempranito me pagaron menos del pozo aquí pagaron mis adelantos todo aquí ¿pollos compró usted? el viernes pagaron aquel un gordo como era como era un trabajo que no hicieron nada solo una cuarta decía y él quería que le pagaran 100 al día y nada le quedó a él muchos centavos le quedó a él ah sí solo para el pollo le alcanzó ah no le querían pegar al abuelito y él quería que le pagaran 100 que sal el gordo ajá y le quería pegar el gordo y él le miran a Luis el huichu abuelito que pasó ahí con el ayudante le quería golpear ah sí pues como él quería ganar unas cuatro y así y ya para las nueve y medio él quería salir ya como una cuarta escarbando más o menos un pie él quería que le pagaran 100 que salen 100 que salen diario si fue muy bien sí que estaba en un abuelo dos horas claro no sí pues ah que tremendo el abuelito siempre no había problema le pagaba le pagaba así pues para no lo pagué no lo pagué y ahí estaba maría ajá y él me fue además que le diera la lista me estaba en un trabajo sí ajá y él quería que diez le pagaran y con mi abuelita tenía el alzado paso así para comprar nuestros juegos para los amanazán ajá y él le pidía por 50 por 100 ajá por así 75 pidí ajá y después decía que eran nueve días nueve días eran 900 y un día que no hicieron nada ala y todavía sí le quería pegar al abuelito sí vaya que estaba maría ahí entonces miren pues que maría es pilas yo estaba apuntado los días cuantos días han trabajado y cuantos días han pedido en anticipo yo estaba en apuntar ajá eso está bueno eso está bueno que bueno yo los apunta el día ajá y entonces eran ocho días y él decía que nueve días con mi mamá ajá para que así no hay un descensé del pago sí pues y gracias a dios pagué el otro y pagué los demás que están trabajando ahorita ah bueno mis dos sobrinos ya solventó todo ahí ya encontraron agua ya gracias a dios ya completé el agua ah bueno ya abuelito y le tengo otra buena noticia porque ahora de parte de María Salgado este ropero que usted está ahí mira recostándose ahora ropero es completamente de ustedes ah vale gracias ya hasta aquí mire ya hasta aquí el último pago ve ya se le pagó completamente ya no se debe nada ah vale guarde una vez su tarjeta abuelito que esa es constancia para usted ah está bien gracias si así está tachada está bien porque ya está tachado si no el cobrador va a venir a cobrar más señor María Salgado lo pagó ajá gracias muchas gracias que niña María verdad que me mandó a cancelar todo ese mueble sí todo lo ha ganado son cosas pocas que yo gano poquito está ganando usted se ha comido el patrojito todo esto para que sea así 200 ¿cuánto? él sacó por todo 1500 le pagó 900 a su marido del tío aquí ajá y le pagó 600 no 500 500 no 625 vos sos lo que llevás las cuentas entonces ajá y cuánto le quedó el abuelito entonces 250 200 nada más sí en cuánto tiempo 250 en cuánto tiempo en una semana 3 en 3 semanas en un mes no un en 15 días 15 días 250 abuelito ajá pucha que no ganó nada usted abuelito me quedó mil quetzales acá y 100 diarias ¿sí quedó eso? 100 diarias me quedó ajá 15 días ajá ¿pero por qué dices así el abuelito? ya pagué todos mis alamos le da vergüenza le da vergüenza le da vergüenza que en el video si puede le da vergüenza que el ya no le doy casi en abuelito he ganado desde nada abuelito ajá va abuelito pero mire lo importante es que usted ya terminó el pozo ya ya encontró agua ya solventó todo y ya tiene ropero gracias ajá muchas gracias cuando usted me hiciera el favor de cancelarme la verdad que me hiciera el gran favor de sacar esa pena que tenga los 5 mil encima si ya 5600 5600 ah yo vi dar 700 de enganche si ajá bien hizo descuento hizo descuento ah bueno porque si yo vi dar 700 de enganche hizo descuento bolito ahí estaba maría y también eduardo de testigo cuadró bien a cuenta ajá que le dio a eduardo entonces por eso es que lo saluda mañana de ahí voy a hacer tus pollos una vez porque tengo tiempo mañana usted fue a comprar los pollos abuelito no fui a traer sus pollos ala que bonito 110 me costó los dos pollos ala ala abuelito pero eso está bueno para comer ya para semana santo hay que esperar ah para semana santo hay que esperar ya está bueno ya mañana martes ajá mira que es jueves cuando lo matan el jueves el jueves matan los pollos ajá ala que bueno ya mañana va a comprar su su vida pepita tomate ah para hacer así como en pepián pepián ah en pepián pepián hace todos los años ajá ajá todos los ingredientes uch que sabes bien los ingredientes ah ajá que bueno pepián hace pepián ahí ah ok si abuelito otra cosa eh dice maría salgado que por favor necesita los datos del recibo de luz porque ella le va a estar ayudando a usted con la luz dice ajá y también abuelito otra cosa necesito yo la fecha de nacimiento de ellos ve porque también maría salgado quiere saber el cumpleaños de ellos abuelito y usted como abuelito y usted como tradición digamos todos los años le compra a usted el garbanzo si la panela y el pollito todos los años todos los años como le va ayudando a dios ajá como dios dios me va a echar bendición todo mi trabajo todo yo le digo como yo no puedo comer pescada ajá porque si yo como pescada me agarra dolor de corazón ajá entonces pescada o no me va a comer yo no no como pescada el único que come pescada es el patojito ajá el no quiere porque yo no como no pues no comes si yo come ajá me agarra arrojadera por el corazón ajá ajá entonces yo no como pescada después así va a celebrar en todo el abuelito la semana santa la conmemoración de la semana santa con pollo garbanzo y panela ajá y panito también abuelito no pan allá está apagado el pan ya está apagado el pan ya está apagado ya puchica este abuelito yo tengo tan solo me falta que venir a sentarme aquí entonces al banquete que está preparando el abuelito aquí de forma humilde y se lo ha ganado ahí si que con el sudor con el sudor de su frente abuelito si un banquete va a tener el abuelito aquí va a haber pan pollo garbanz que bueno abuelito ya compre mis pollo patujita ajá como comer ah que bueno abuelito si yo no me confie con su mamá pero la mamá no me manda nada ay dios no es que tenga año por año año por año si pues manda para su pan compra sus pollo ah ya comen su comidita ahí si pues ok abuelito entonces así lo usaba año por año como ya la alcalde me pagó el viernes entonces para que me está ayudando todo ah que bueno por un poquito me quedo para que yo de villa entonces ahí voy a comprar su pollo ah bueno mande a pagar su pan 125 de pan ok si 125 hoy compré 125 yo siempre he comprado 75 ahora está más caro pues como ya el pato ya más grande ya está más grande si pues como ya está más grande también ya comen más ah comen más ok muy bien y aquí con documento en mano nos damos cuenta de que eduardo cumpleaños el 19 de febrero que bueno eduardo y maria cumpleaños el 22 de febrero dice falta juanito y aquí con documento en mano entonces ahí están por lo menos ya sabemos que en febrero cumpleaños maria cumpleaños maria en febrero y también eduardo sólo nos falta nos falta Juanito que bueno entonces de febrero son estos dos niños uno del 19 y el otro del 22 de febrero y no sabían entonces cuando cumplían años aquí los niños y no sabían entonces cuando cumplían años aquí los niños y que hicieron entonces con el caldo caldo de que el fin caldo con sopita más ah digamos con sopita digamos sólo la hierba y el consomé digamos con sopita más ah bueno eso comieron hoy si muy bien maria también con documento en mano ya nos enteramos que el cumpleaños de juanito es el 8 de agosto muy bien juanito vamos a ver entonces que nos dice ahí nuestra amiga y madrina de ustedes maria salgado ok tenemos entonces ya los datos dos niños cumplen en febrero y juanito cumple en agosto y mientras tanto nos damos cuenta aquí que ya la caña fue extraída completamente ya no está la máquina y aquí me muestra juanito que hay una planta de cómo se llama esa planta apasote 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 para qué sirve eso es para dolor de panza cuando uno saca así animales con dolor de panza entonces ese velo para así para la diarrea a quien? a juanito a juanito que le pasó a juanito? le estaba saliendo que ya tenía bastante dolor de panza entonces le salía y le dimos ese velo machucado con todo el fuego de muerto allá está el fuego de muerto también lo tenemos sembrar que ese urge también o sea que a juanito le salían aquí lombrices en la nariz y para ojos sirve este va que no se murió juanito va? no ya se moría no? si híjole el otro es también para cuando usted tiene bastante dolor de panza cuál? el flor de muerto? flor de muerto o no? si, flor de muerto flor de muerto ok y el apasote si epasote se puede comer entonces también con qué Eduardo? con frijol con frijol huele bien rico esto bien rico yo me voy a comer unas de mis hierbas por si el caso tengo algún bicho por allí de una vez que haga el trabajo aquí el famoso epasote y es fuerte por cierto si por eso los gusanos tienen miedo mmm tiene miedo los gusanos mmm que rico si muy rico es igual que el ajo ajá sirve también para cuando frijol cuando uno tiene dolor de panza ajá que rico el epasote si buen sabor tiene mmm tiene un aroma bien fuerte combate entonces los bichos que tiene uno una panza si si remedio riquísimo está aquí salió solito la mati así yo le puse llantas mmm vos le pusiste las llantas para que no lo arruinaran si ok así como una como un árbol ah ya va creciendo que bonito que bonito y ustedes lo consumen? sí en frijol sí ese sí lo echamos mi abuelito es que le gusta también gualamí ah también y cuando está en el dolor de panza lo machuco ah bueno machuco un vasito y el puro le echo un poco de agua el pueblo tomó bien grito ah ya por el nosotros lo sembramos si puedes que está rico el muerto se le echa un poco y le echa un poco de guaro que lo mata ah se le digamos con guaro con ron si con guaro se le echa con licor ah ya pero el otro la flor de muerto este solito así verdad bueno ya me comí aquí ya como cuatro hojitas y la verdad que está bien rico y aquí pues por si tengo bichos de una vez que me los mate y este también ve si ese es para la muela si usted lo tiene sacado entonces lo machuca lo machuca entonces lo mete adentro y le quita el dolor si se le quita el dolor ala que bueno tu si sabes entonces de bastante medicina natural por lo que veo si ese sirve sirve bastante pues que bueno Eduardo es igual que este ve y si usted lleva en su mata y lo sembran donde ve entonces le echa agua cuando mira que matita sale y para sembrar digamos que es lo que tengo que hacer la semilla o esta bolita que tiene ah las plotitas estas chiquititas ve calle ah aquí tiramos semillas cuando nazcan Eduardo yo me puedo llevar una no me regalas una yo la voy a sembrar no hay mira aquí salió una motita una motita vamos a esperar que crezca más y me la voy a llevar si me la regalan va si ok es decir para bastante para bastante porque el flor de muerto da una florecita bien calidad la florecita no hace una amarillita verdad si ¿dónde esta? aquí está la flor de muerto pero ya está un poco marchita dice aquí que lástima ahí hay una motita de calidad pero aquí viene una más joven ve que bien créame o no sugestión o no después de comer el epazote sentí bien fresco el estómago y aquí también me muestran los niños este otro esta otra planta que se llama ¿cómo se llama esta planta? quebrantahueso quebrantahueso ¿para qué sirve esto? para pegar hueso para cuando uno se fractura esto le ayuda a pegar el hueso increíble todo lo que tienen aquí los niños un pollito también una vez lo quebraron la gente le perdió a un quesito y le echaron 10, 10, 10 ¿cómo estuvo la historia del pollito? es que lo quebraron la canillita a un pollo ajá a un pollito y que si caballan después mi abuelita yo lo molé un poco esa la noche y lo pegué vos lo molices eso y se pegó su hueso ahí está el pollito todavía y se pegó el hueso del pollito ajá bueno y después de que el abuelito fue a traer los pollos aquí me cuentan una historia estos niños estos niños sí me saben contar todo ¿quién me cuenta la historia? ¿quién sabe? yo vos sabes qué pasó el B fue a traer sus dos pollos los dos pollitos ajá entonces que si el B fue que si sabía quién era iban bolos y que si un bus viejo un busito viejo grande entonces ya él se orilló en el monte y el bus se metió también en el monte entonces él se asustó que hizo con la llanta agarró freno y se paró y se hizo de la ya se iba a caer también y se iba a resbalar la llanta en la carretera y se lo iban a matar ¿ya iban a atropellar al abuelito? sí ¿ya iban a matar al abuelito entonces? ¿atropellado? sí pregúntale ¿en bicicleta iba al abuelito? sí él se hacía así el bus también y él se hacía así se iba al bus ¿toyes lo siguen por molestar o qué? sí ajá ¿dónde fue? había una policía ¿ah? había policía había policía entonces le tomaron número de placa ah de tránsito sí le tomaron número de placa entonces lo miraron cuando él lo iban a matar ¿dónde fue eso? pero ya sé dónde pasamos ahí había el bus estaban borrachos ¿estaban borrachos? no, creo que no el que llevaba gente a trabajar ¿y entonces? iba para abajo y se hacía mi abuelito así se metía el bus también se metía mi abuelito así agarraba por otro lado lo persiguía el bus así al fin que había una policía agarró su camino y se fue y le tomaron número de placa a la policía santo dios vale preguntarle a usted ¿y quién sería que iba manejando el bus? no saber no lo vio él yo solo yo me estaba orillando me asusté claro y hijo de pobrecito el abuelito donde todo le pasa al abuelito abuelito cuéntenos qué pasó ahí con el bus ah el bus me iba a atropellarme ya lo iba a atropellarme ya lo iba a atropellarme el que hay que decir es mi yerno va que sí el miller que me iba a atropellar porque solo es el único que pasó al rostro de mí lo demás bus estaban festivando ya pero ya lo hizo ya por molestar allá lo hice hecho pensar el tirano gracias a dios que no eso fue para campamentar en los jueves así es tu mamá campamentar tal vez es otro tal vez es otro dijo abuelito y usted no vio a quien iba manejando no lo conocí quien iba manejando ahí en el bus conmigo conmigo tapar con las puertas suelas ah no lo conocí sí pues lo había conocido y yo lo había perseguido y lo había atajado con la policía o lo llamé a la policía qué peligroso qué peligroso ya lo hicieron por molestar entonces lo siguieron usted en carreteras usted iba en su bicicleta le echó la camioneta encima de mi híjole esa es la de maria de mi hija esa es la de maria de mi hija esa es la que me llevo mal a mi mi hijo así lo hicieron con su propio cuñal yo me voy a echar el bus sobre el propio peñado del marido de una hermana ya es costumbre que maldad abuelito los poios como yo tengo que pasar yo me paré el que quería pasar con la camioneta no pudo porque yo me tiré para el monte santo es abuelita qué difícil situación bueno pues maría salgado también usted se recordará que los niños me pidieron aquí vitaminas para el cerebro y de una vez maría y eduardo me dijeron la marca pues yo compré esa marca que es su cruel ahí están los tres es en jarabe cuánto se gastó rayo se gastó 123 quetzales en estas tres vitaminas una de cereza y las otras dos pues de manzana ahí está ok maría entonces este esto va a ser para juanito crece este o este cereza o manzana entonces este va a ser tuyo este de juanito y este va a ser de eduardo ok cuánto van a tomar ustedes diario una cucharada diaria diario si eso es para el cerebro su cruel me pidieron usted va su cruel una entonces diario por favor maría eduardo no se te va a olvidar esto de parte de maría salgado gracias porque usted dijo que iba a celebrar el cumpleaños sí muchas gracias vaya duardo ya está agradeciendo duardo anticipadamente nadie te ha celebrado el cumpleaños con razón no sabía la fecha entonces ok ahora sí ya sabes pero cuando es cuando es bueno y aquí está la bicicleta ya buena del abuelito antonio la historia es que ya iban a atropellar al abuelito antonio en esta humilde bicicleta un bus en la carretera que peligroso ya lo hicieron con mala intención porque lo iba siguiendo así de malo es el ser humano y aquí está también el de juanito de manzana tocó a juanito bonito entonces una cucharada todos los días por favor después de desayunos y pues vaya bonito que lo tomas pues gracias maría salgado le agradezco mucho de que en nuestro mundo este es su crón muy bien bonito gracias ok ahí te lo tomas pues muy bien abuelito antonio me está indicando usted que para trabajar necesita manila 8 libras 8 libras de manila para bajar sí pues no tengo como comprar porque ya me quedé casi ya tablas abuelito entonces de parte de siempre de maría salgado le voy a dar a usted 200 cristales 200 le alcanza 100 cristales abuelito y 100 200 200 para que compre usted su manila y para que usted pueda bajar los tubos 4 libros 4 libros bueno y más 4 de más el otro 24 que está 8 que está mejor de los 100 que están voy a 24 nada pues ok va abuelito entonces está de parte de maría maría salgado abuelito de gracias una maría salgada que me empezó ese dinero me regaló de cómo me hicieron bajes para comprar el manila ya mañana voy a jugar mi poste ya porque ya la que hago y tabler de que mañana va a venir a ver aproximadamente van a mandar tú una vez y al máximo de entubar si pues ya el 1 yo ya tengo como cobrar bueno pues quiero dejar claro que este dinero es para bajar tubos del pozo pero no esposo del abuelito él es donde está trabajando es pero el abuelito ahí aunque no le gane nada pues ahí el abuelito se siente contento estar trabajando que 800 que está casi un solo en tuba si pues bueno ahí está pues entonces para que usted siga trabajando boleto así de parte de maría salgado y ahora maría me está comentando algo también qué pasó maría buena tarde maría no tenemos te voy a dejar entonces voy a comprar ese más seca o maíz o las dos cosas que también hacen que ustedes también de parte de maría salgado de milagro tenemos todavía aquí entre nosotros al abuelito antonio es increíble gracias maría salgado por tanto apoyo aquí a estos niños y seguiremos trabajando nos vemos a la próxima que nos vemos a la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.